Yo soporté Toda una carga de exigencias y mentiras No puedo más Llevar la cruz que me condena de por vida Quiero una luz Para encontrar y mitigar la fe perdida Para sanar y mejorar de estas heridas Debo encontrar algún sendero Donde no haya tanta espina Y atravesar este momento Que me hiere y me lastima Y no dañar la intimidad Y la confianza que nos liga A esos retoños que me alientan y me motivan Si es que somos inteligentes Culpa debemos aceptar Sin castigo a inocentes Que maduran sin la fuente Y obligados por la sangre Su sonrisa no borra Responsable de sus actos De sus obras y su futuro Renunciamos al egoísmo Con un cielo limpio y puro Le mostremos un camino Por los que hay que transitar Debo encontrar Algún sendero Donde no haya tanta espina Y atravesar Este momento que me hiere y me lastima Y no dañar La intimidad y la confianza que nos liga A esos retoños que me alientan y me motivan Si es que somos inteligentes Culpa debemos aceptar Sin castigo a inocentes Que maduran sin la fuente Y obligados por la sangre Su sonrisa no borra Responsable de sus actos De su obra y su futuro Renunciamos al egoísmo Con un cielo limpio y puro Le mostremos un camino Por los que hay que transitar ¿ MIDI? ¿kt 1998 cuando te da unaIA? ¿Eraz en su actos